¡Yepa! Este vídeo está esponsorizado por Hashkings, os dejo el link por ahí arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord de Academia Libertad. Un saludo y seguimos. Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfuckas? A ver, no sé cómo enfocar esto sin que parezca lo que no es. Yo quiero simplemente comentar algo para que vosotros acabéis la faena y lleguéis y saquéis vuestras propias conclusiones. ¿Vale? Yo simplemente, pues bueno, me sentí responsable porque este proyecto lo tuve en un vídeo que no venía a cuento y la gente lo vio y me hablaron de este proyecto y que si le iba a entrar, que si no le iba a entrar y tal. Y una de las personas que lo vio, pues me comentó cosas que hicieron que indagara un poco más y que siguiera la pista hasta donde me ha llegado. Entonces, ellos han pasado dos auditorías, ¿vale? Pero la primera, que fíjate que no... La primera auditoría que pasaron el 13 de agosto, no te queda muy claro... Vale, aquí. Te dice que esta empresa ha auditado Dragon Slayer con un contrato inteligente, bla, 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 y que informan de que ya tienen... Han pasado una primera auditoría, ¿vale? Entonces, esa auditoría que han pasado viene a ser... Viene a ser... Bueno, de la página Fire Audit, ¿vale? Que es esta. Esta es la página que les ha hecho la auditoría. Si alguien que está viendo el vídeo sabe un poco de webs y tal, ya se tiene que dar cuenta de que es un poco extraña. Esta web es la típica que me hago yo en 24 horas o en menos, ¿vale? Es una página estática con todos los links y tal, pero eso no quiere decir nada. La verdad es que eso no quiere decir nada. Pero bueno, otra cosa que me sorprende es que esta web de auditorías le haya hecho la auditoría a APSwap, a Dragon Slayer, a Hotbit y ya está. Y parece que hay más, pero en realidad es un bucle que es todo lo mismo. Otra cosa que me llamó la atención es que escriban Telegram y cometan una falta de ortografía y escriban Telegram. Es como si una tienda de reparaciones pone fuera en la puerta, llamad con la mano, o sea, picad con los dedos porque no funciona el timbre. Llamad fuerte que no funciona el timbre en una tienda de reparaciones. Bueno, pues en una página de auditorías que van a buscar errores en el código, me sorprende mucho que tengan un error en la ortografía. Eso por un lado, ¿vale? Y a medida que vas buscando, vas encontrando cosas que no cuadran, como Fire Audit, realmente si lo pones en Google, ¿qué crees que va a pasar? Esta es la auditoría que tienen ellos pasada, ¿vale? Fire Audit. Y aquí tienes el PDF con todos los datos que se supone que han aprobado o que han pasado y tal. No me he leído nada, porque ya Fire Audit es como buscar... Claro, Google me va a poner los resultados que yo he buscado, pero no, quiero que busque en Google por su cuenta. Entonces, fireaudit.es, es encontramos servicios financieros y contables. Entonces, en Barcelona, esto es otra historia. Entonces, .es, no... Bueno, la cuestión es que da igual, porque... Vale, esto no tiene nada que ver. Estas son las auditorías que sí que ha pasado, que he chequeado la página y tal, y de esta no me voy a mojar. No me voy a arriesgar en decir nada, ¿vale? Porque no lo tengo claro. Vale, y otro detalle gracioso e importante, ¿vale? Esta es la auditoría que han pasado y tal, pero la segunda no voy a decir nada. Pero ya la primera me ha llamado la atención. Porque, bueno, aparte de lo que os he comentado de la web, ¿vale? Esta dirección en Google Maps te muestra... Te muestra nada. Bueno, estas son capturas que me han pasado. Igual no tienen mucha calidad, ¿vale? Pero, bueno, te muestra que en esta dirección no hay empresa ni hay nada. Pero, bueno, eso también podría ser que algún fallo de Google o de tal. Pero para mí lo más curioso de todo es que el dominio de Dragon Slayer Games se creó el 31 de julio de 2021. Pero es que el dominio de la auditoría también se creó el 31 de julio de 2021. Entonces, pues no sé qué pensar. Se crearon el mismo día. ¿Es casualidad o no? Es raro, un poco raro es. No quiere decir nada, ¿eh? Seguro que puede tener alguna explicación que desconozco. Pero ya, por menos, yo ya me he echado para atrás de un proyecto. Entonces, yo veo esto y me queda la duda. De, hostias, ¿habrá sido casualidad que justo esta auditoría se ha creado el mismo día que el proyecto? No sé, gente, opinad vosotros. Sí, opinad vosotros. Igual, pues, nada más. Opinad vosotros. Yo os dejo con el yo, yo, yo y nos vemos en el próximo vídeo.